No sé qué es esto, ¿es Sony? Que aquí ponías el disco y salía por aquí la música. Ay, no me sale ahora el nombre. Esto es para escuchar música en aquella época. El nombre no, pero el aparato sí. Granófono. Una máquina para escribir y hacer cosas. Pues no sé, yo creo que le dabas a la tecla, al botón que quieres de la letra, y te lo marca y luego lo vas subiendo al fondo. Una radio y uno caco. Eso es para escuchar música, que le pones el CD. Son auriculares para poner el sonido con los botoncitos. Buah, ¿esto? Esto es como una radio. Un, a ver, un reloj. No sé qué es esto, ¿es Sony? Porque tiene un disco adentro. Un altavoz. ¿Esto es para lo de las pelis? Vale. Como una caja que dentro tenía una cinta y se podía ver lo que contenía. Esta, para ver una película. Para ver películas y vídeos que se grababan en la antigüedad. Ahora como ya tenemos móviles más nuevos y todo eso, pues ya no se tiene que utilizar esto para ver un vídeo. Pero antes se utilizaba este tipo de cacharro. Es un pendrive. Un pendrive digital, un MP3.